Música Así también como a las autoridades que nos acompañan Para llevar a cabo esta sesión solemne Aquí en la Plaza Principal de Santa Rosa Contamos con la presencia del Presidente Municipal Licenciado Contador Público Miguel de Jesús Esparza Partiga La Presidenta del DIF Municipal La Doctora María Concepción Castillo Buenrostro La Regidora Ciudadana Lucía Amador Robles El Regidor Ingeniero Juan Carlos Orozco Flores Regidora Licenciada Ana Fabiola Guerrero Islauac Regidor Contador Público Juan Sandoval Rubio Regidora Psicóloga Claudia Elena Vázquez Carmona Regidor Médico Abdón Virgen Pimienta Regidor Ciudadano Francisco Javier Castellanos Ruiz Regidor Profesor Ángel García Carrillo Regidor Profesor Aurelio Hernández Álvarez Regidor Profesor Aurelio Hernández Álvarez Regidor Ciudadana Alma Rosa Naranjo Rivera Y el autor de estos apuntes Sobre la historia de Santa Rosa El Profesor José Antonio Villací Sosa También se encuentra con nosotros La Ciudadana Leonor Camacho Andrade Agente Municipal de aquí de Santa Rosa Vamos a continuación a solicitar la presencia de la escolta de la escuela primaria de este lugar para llevar a cabo todos los aquí presentes los honores de ordenanza a nuestra bandera nacional La Ciudadana Leonor Camacho Andrade Bien, a ver a todos los aquí presentes hagan favor de ponerse de pie descubrirse y vamos a proceder atención, firmes, ya saludar atención, firmes con fuerza con fuerza con entusiasmo y con mucho fervor voy a pedir a todos los aquí presentes que entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional al mexicano al mexicano fuerte mexicano salito de tierra del acero del acero a prestar y el brillo y reviente en su centro la tierra al sonoro dormir el cañón y reviente en su centro la tierra al sonoro dormir el cañón niño patria tu sienes de arriba de la paz el arcángel divino en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios que escribió más osare un extraño enemigo profanar con su planta su suelo pienso patria querida que entierra un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicano salito de guerra el acero a prestar y el brillo y reviente en su centro la tierra al sonoro dormir el cañón y reviente en su centro la tierra al sonoro dormir el cañón mención firmes saludar 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 Con esta sesión solemne, hoy aquí en la Agencia Municipal de Santa Rosa, municipio de Cocula. Para continuar con la misma, hace acto de presencia, para hacer uso de la palabra, el licenciado contador público, Miguel de Jesús Esparza Partida, presidente municipal. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne número 21, hoy viernes 30 de agosto del 2019. En este marco de las fiestas de la comunidad de Santa Rosa, como parte de las tradiciones y cultura de nuestro pueblo, instruyo a nuestro secretario general para que proceda el pase de asistencia y ponga a su consideración el orden del día. Buenas noches, señor presidente, señoras y señores regidores. A continuación, me permito pasar lista de asistencia. Presidente municipal, licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida. Regidora Lucía Amador Robles Regidor, ingeniero Juan Carlos Orozco Flores Regidora, licenciada Ana Fabiola Guerrero Ixtlahuac Regidor y síndico, licenciado Juan Sandoval Rubio Regidora Claudia Elena Vázquez Carmona Regidor, doctor Abdón Virgen Pimienta Regidor Francisco Javier Castellanos Ruiz Regidor, profesor José Aurelio Hernández Álvarez Regidor, ingeniero Ángel García Carrillo Regidora Alma Rosa Naranjo Rivera Con la presencia de los 11 integrantes del Honorable Ayuntamiento de Copula, Jalisco se da cuenta de la existencia de quórum legal para sesionar por lo cual pido se pongan de pie señoras y señores regidores para declarar abierta esta sesión A continuación se declara abierta esta sesión solemne número 21 y válidos los acuerdos que de la misma emanen puede sentarse acto continuo se pone en su consideración el orden del día para su aprobación punto número 1 lista de asistencia y declaración del quórum legal punto número 2 dispensa de lectura del acta ordinaria número 20 por estar enterados y conformes con su contenido punto número 3 mensaje del presidente municipal licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida punto número 4 participación del profesor José Antonio Villasí Sosa cronista municipal y autor del libro Apuntes de la Microhistoria de Santa Rosa punto número 5 entrega por parte del presidente municipal licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida el libro que contiene la reseña histórica de la comunidad de Santa Rosa a sus habitantes por conducto de la ciudadana Leonor Camacho Andrade agente municipal de la comunidad punto número 6 mensaje de la ciudadana Leonor Camacho Andrade agente municipal de la comunidad de Santa Rosa municipio de Cocula, Jalisco punto número 7 clausura de la sesión solemne se pone en su consideración el orden del día señores regidores para que se sirvan aprobarlo lo votan por favor aprobado por unanimidad acto continuo se procede al desarrollo de los puntos a tratar en el orden del día especificado llegando a los siguientes conclusiones y acuerdos con el siguiente desahogo punto número 1 lista de asistencia y declaración del quórum legal conforme al premio de la presente acta se dio cuenta y se declaró la existencia de quórum legal para sesionar y por consecuencia válidos los acuerdos que de la sesión en turno emanen punto número 2 dispensa de lectura del acta número 20 por estar enterados y conformes con su contenido se les pregunta señores regidores si dispensan la lectura del acta número 20 se sirve votarla por favor aprobado por unanimidad punto número 3 punto número 3 mensaje del presidente municipal Miguel de jesús esparza partida se sirve en votar su participación por favor señores regidores aprobado por unanimidad y tiene el uso de la voz el presidente municipal habitantes de la comunidad de santa rosa sean bienvenidos a esta sesión solemne de entrega de este trabajo de investigación que recopila la historia de su comunidad saludo con mucho afecto a mis compañeros regidores directores y encargados de área al profesor Villasís y muy en especial a nuestra delegada la señora Leonor Camacho Andrade sean todos bienvenidos este evento que llevando a cabo en este momento se convierte de manera histórica en un acto conmemorativo para los habitantes de santa rosa porque jamás se habían trasladado las autoridades municipales a las delegaciones y agencias que conforman esta tierra hoy representa para nosotros un hecho conmemorable y con orgullo declaramos por un día cabecera municipal a esta bella comunidad de santa rosa asimismo y como lo hemos manifestado en otras comunidades hoy también hacemos historia mediante la entrega del libro que plasma la parte de los eslabones históricos de santa rosa un trabajo de investigación en manos del profesor y cronista de nuestro municipio José Antonio Villasís Sosa para la cual les pido un fuerte aplauso gracias porque un pueblo con historia es un pueblo que buscará el progreso en todo momento mediante las experiencias pasadas que les permitirá entender su presente para proyectar su futuro y es a través de esta historia que nos permite conocer nuestro origen de donde venimos o quienes son nuestros antepasados conocimiento que nos otorga identidad y sentido de pertenencia a partir de un pasado común dichos elementos se concentran en esta investigación que podrán tener en sus manos un gran paso para las futuras generaciones que conozcan la esencia y sus raíces pero sobre todo que encuentren lazos en común que nos identifiquen como cuculenses porque todos somos originarios de esta hermosa tierra mejor conocida como la cuna mundial del mariachi este es tan solo un primer paso y nos llena de mucho orgullo iniciarlo junto con cada uno de ustedes porque la historia se construye día a día armando cada pieza de un rompecabezas en el que todos contribuimos en nuestras acciones nosotros somos los principales personajes en cada capítulo de este libro por otro lado quiero aprovechar este espacio para agradecer a mi esposa Conchita Castillo el apoyo brindado en este proyecto y en todo momento así como a cada uno de mis compañeros regidores porque juntos hemos buscado el bienestar de nuestro municipio en cada una de nuestras decisiones tomadas todos los días también quiero agradecer a cada uno de nuestros directores que conforman este ayuntamiento este gobierno municipal dos mil dieciocho dos mil veintiuno y como también a cada uno de nuestros delegados y agentes municipales finalmente quiero agradecer a cada uno de los habitantes de Santa Rosa y a sus hijos ausentes por su apoyo y por recibirnos esta noche en el marco de sus fiestas patronales y muy en especial a nuestra delegada la señora Leonor mujer trabajadora que siempre está al pendiente de las necesidades de su comunidad porque venimos a hacer la diferencia con el apoyo de cada uno de ustedes siempre trabajando en equipo y escribiendo una página más de este libro de la historia de Santa Rosa muchas gracias a todos y buenas noches continuando con el orden del día a continuación procedemos al desahogo del punto número cuatro participación del profesor José Antonio Villasí Sosa cronista municipal y autor del libro apuntes para la microhistoria de Santa Rosa señores regidores pido su aprobación para la intervención del profesor José Antonio Villasí Sosa se sirve en votarlo por favor aprobado por unanimidad tiene el uso de la voz el profesor José Antonio Villasí Sosa gracias señor secretario gracias quiero dar las gracias al licenciado en contadoría pública agradezco al licenciado en contadoría pública Miguel de Jesús Esparza partida a los regidores por habernos permitido y darnos el apoyo necesario para ir presentando a cada una de las comunidades del municipio su microhistoria a la comunidad de Santa Rosa por escucharnos y por permitirnos este espacio únicamente voy a hacer mención de aspectos cuatro aspectos importantes de Santa Rosa porque no es posible hacer mención de toda la microhistoria ustedes van a tener oportunidad de poder enriquecerla está abierta para que cada uno de ustedes si tienen conocimiento de ella nos las hagan llegar y podamos hacerla más fructífera es una parte muy interesante nos vamos a dar cuenta como el municipio de Cocula son comunidades que abarcan ya desde el siglo XVII nos estamos refiriendo a mil seiscientos aproximadamente ahora bien hago alusión para evocar trescientos veinte años en la historia de esta comunidad ya que en mil seiscientos noventa y nueve se asienta Santa Rosa perteneció a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario cuyo dueño era Don Ramón García Lascano enseguida nos presenta por ahí dentro de lo que viene siendo la historia un remate de la labor y tierra de Santa Rosa la cual dice de la siguiente manera en el pueblo de Cocula jurisdicción de Sayula provincia de Ávalos de la Nueva España en veintisiete días del mes de marzo de mil seiscientos y noventa y nueve años ante el señor Don Martín de Licona Alcalde Mayor y Capitana Guerra en ella por su majestad Pascual Francisco Indio Ladino que hace oficio de pregonero en este juzgado repitió muchas veces el dicho pregonero diciendo un mil pesos dan por la labor de Santa Rosa sus tierras que constan de tres caballerías y media y sus casas que se componen de una sala grande de pared de adobe con su medio tapanco y corredor entero y una caballeriza toda nueva y otra sala bien tratada y todas techadas de paja un corral con su toril cercado de estantes cuatro mesas una banca cuatro taburetes un cajón grande granero dos camas de tablas una carreta un medio almud cuatro pares de coyundas cuatro yugos con sus cuartas y una yunta de bueyes mansos de arada por los dichos un mil pesos que sobre sí tiene cargado la dicha hacienda de principal descenso a favor de la cofradía de nuestra señora del rosario se le hizo el remate de dicha hacienda con lo de ella perteneciente al dicho Diego García Lascano en la forma referida sobrino de don Ramón García Lascano ahora bien con respecto al primer registro que se encuentra con en Santa Rosa en el archivo parroquial de Cocula nos habla nos dice de una niña nacida el 3 de agosto de 1703 y que dice de la siguiente manera en tres días del mes de agosto del año de setecientos y tres de licente y parrochi exorcicé puse óleo y crisma y bapticé a los quince días de su nacimiento a una niña mulata del rancho de Santa Rosa a quien puse por nombre Magdalena Rufina hija de Antonio Bejarano y de Juana Petrona fue su madrina doña Jerónima de Ibarra a quien advertí su obligación y parentesco espiritual y lo firmé Fray Juan del Río ahora bien en el año de 1793 en la cual estaba como dueño de la ex hacienda de San Diego don José Antonio Medeiros hay un litigio en el cual se va a dar con respecto a las comunidades que conformaban parte de esta de esta región dice de la forma siguiente lista de personas citadas para cooperar en el importe de las costas que genera el negocio que a nombre del vecindario de Cocula sigue el procurador Covarrubias contra don José Medeiros por San Isidro Santa Rosa el Zapote Camajapa y San Jacinto figuran los siguientes Juan Ruelas Antonio Ruelas Lorenzo Amador Antonio Blanco Antonio Amador Pedro Lomelín Matías de Aguilar Manuel Nuño Antonio Ventura Buenrostro Atanasio Mendoza Francisco Sandoval José Enrique del Castillo Lorenzo Pérez Antonio Nuño Jacinto Aguilar José Sevilla Juan Vicente Pablo Monroy Santiago Monroy Manuel Suárez José Antonio Amador hijo de don Ignacio Manuel Rico José Manuel Luna Manuel Mesas y Francisco Ortega eso es en el año de 1793 ahora bien para finalizar podría decirles que el último dueño don Aurelio Guerrero dueño de Santa Rosa adquiere el 10 de agosto de 1896 de don José María Garza y Prisciliano Medina la comunidad de Santa Rosa le decía que ustedes van a tener oportunidad hay otras relaciones en la microhistoria y a la vez también se le va a entregar un CD en el cual se encuentran los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios desde 1703 hasta 1870 hasta el siglo XIX es todo cuanto y muchas gracias gracias por su intervención profesor José Antonio Villací Sosa continuando con el orden del día a continuación procedemos a desahogar el punto número 5 entrega por parte del presidente municipal licenciado Miguel de Jesús Esparza Partida del libro que contiene la reseña histórica de la comunidad de Santa Rosa a sus habitantes por conducto de la ciudadana Leonor Camacho Andrade agente municipal de la comunidad se les solicita señores regidores su aprobación para que el presidente municipal Miguel de Jesús Esparza Partida haga entrega del libro apuntes para la micro microhistoria de Santa Rosa a los habitantes de esta comunidad por conducto de su agente municipal ¿se sirve en votarlo por favor? aprobado por unanimidad tiene el uso de la voz el presidente municipal para nuestro gobierno 2018-2021 es muy importante hacer entrega de este libro que contiene esa microhistoria de esta bella comunidad de Santa Rosa hacemos entrega para cada uno de estos habitantes a través de nuestra delegada la señora Leonor para, forgive Buenas noches, en agradecimiento al presidente municipal, Miguel de Jesús Esparza Partida, a cada regidor, así como al profesor Antonio Villas Sosa, por el trabajo realizado en la recopilación de la historia de nuestro pueblo. Además, por considerar por un día cabecera municipal a esta comunidad. Sabemos que este documento servirá como una herramienta y enseñanza para las futuras generaciones. A nombre de la comunidad de Santa Rosa, nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Continuando con el orden del día. Punto número 6, mensaje de la ciudadana Leonor Camacho Andrade, agente municipal de Santa Rosa, municipio de Jalisco, de Cocula, Jalisco, quien ya rindió su mensaje a los habitantes de la comunidad, por lo que solicito a los señores regidores aprobar su intervención. ¿Se sirve votarlo, por favor? Aprobado con unanimidad. Como último punto del orden del día de esta sesión solemne, a continuación procedemos a desahogar el punto número 7, que es la clausura de la sesión solemne en voz del presidente municipal, Miguel de Jesús Esparza Partida. ¿Se sirve poner de pie, por favor? ¿Se sirve poner de pie, por favor? Siendo las 9.26, declaro formalmente clausurada esta sesión solemne número 21 de nuestro honorable ayuntamiento, referente a la entrega del libro histórico de Santa Rosa. Muchas felicidades, habitantes, por este gran acontecimiento histórico. Gracias y buenas noches. Pueden tomar asiento, por favor. Y de esta forma damos por concluido esta sesión solemne de ayuntamiento número 21. Muchas gracias por su asistencia y participación a los directores, agentes y delegados y habitantes de la comunidad de Santa Rosa que nos acompañan. Gracias, señoras regidores, señoras regidoras, por su presencia.